¡Suscríbete! Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarás a la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarás a la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarás a la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en tu vida el amor y la verdad Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en tu vida el amor y la verdad ¿Va a ir ahora? Sí. El labión llega dentro de una hora y media. Quiero ir con usted. No, Mara. Es muy peligroso. Es posible que sepa que yo voy a hacer y tratarán de impedi-lo. Me dijiste que no confiarías en nadie. No confie en nadie. Sí. Solo sabemos de este encuentro yo y la persona que llegará al aeropuerto. Si no llega, es porque Héctor Pereira Ramos se encargó de evitá-lo. Pero ese hombre está en Chile. Eso no me hablaste. Está en lugar seguro. Probablemente en Chile. Y no con el nombre de Héctor Pereira Ramos. Debe ser un honorable señor con una honorable apariencia. Ese hombre que va a llegar, ¿conhece a Pereira Ramos? No. Pero quiero confiar a él todo lo que sé. Para que si algo me pasa, cumpla con lo que yo debía hacer hace tiempo. Cuando te conocí, prometí retirarme de eso. No lo hice antes, porque quería tener el cuadro completo de la organización. Y eso es lo que interpó mi pide para darnos protección y una nueva identidad. Para que no hubiera dudas, quisiera llegar a este pequeño anticipo. ¿Es una profesión poco comprometida? te permitirá viajar sin despertar sospecha? Tenha-lo. Puede necesitarlo a cualquier momento. Juan Pablo, yo quiero ir contigo al aeropuerto. No, Marta. Por favor. Es muy peligroso. Por favor. No, Marta. No, Marta. No, Marta. 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 ¡Gracias! 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 ¡Dogá! ¡No puede entrar así! ¡No! ¡Patrón, no está ahí! ¡Fica quieta! ¿Dónde está? ¿O qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está o qué? ¡Pare! ¡Vamos! ¡Te voy a estar rápido! ¡No hay ninguna parte! La DECO informa a saída de la V101 con destino a São Paulo y Santiago do Chile. La DECO Univó 101 con destino a São Paulo y Santiago do Chile. ¡Gracias! Ya falta poco. Santiago, ¿no? ¿Piensas quedarte mucho tiempo en Chile? No sé. Todo depende de cuánto me tarde en escribir mi novela. Me tienes que avisar cuando la publiques. Me interesa mucho leerla, en serio. ¿Cuál es el tema? No lo tengo muy claro todavía. Se va a tratar de una persona... ...que busca a otra que no conoce... ...pero que debe encontrar. Algún día la leerás. Bueno, recuerda que me lo prometiste. Te voy a pasar mi tarjeta para que me puedas ubicar en Santiago. ¿Tú tienes algún teléfono donde yo te pueda llamar? No. No sé dónde voy a vivir. Bueno, me llamás tú, entonces. Ahí está el número de la oficina y de la casa. ¿Eres relacionadora pública? Sí. Es un trabajo muy bonito. Sí, muy entretenido. Se conoce mucha gente. Mira, estos son mis niños. Bueno, no tan niños, en realidad. Francisco tiene 20 años. Es todo un hombre. ¿Y ella? Ella es Camila. Recién cumplió los 16. Los dejaste en Santiago con tu marido, ¿no? No, no tengo marido. Me separé hace ocho años. Qué pena. No. Gracias a Dios... ...me las he arreglado perfectamente bien. Te felicito. Tienes unos hijos maravillosos. Papá, hola. Qué rica, no te esperaba. ¿Cómo estás, mi amor querido? Bien, ¿y usted? ¿Cómo se ha portado? Bien, sí. ¿Su hermano está en la universidad? Sí, se fue temprano. Dijo que quería ir a hablar contigo. ¿Por qué? ¿Algún problema? No, nada. Es que te va a pedir una camioneta apestada. Porque pensé que está planificando un viaje a la cordillera con unos amigos. ¿Qué me dices? Así que piensa ir a estudiar a la cordillera. ¿Tu madre? La llamé a la oficina y no había llegado. No, la mamá no está. Y no fue en el auto. Te convío un café, papito. ¿Quieres pasar? O está malo el auto. Porque si está malo, mi amor, aquí no se va a arreglar solo. Tienen que llevarlo al garage. O está sin plata la mamá. No, es que a veces la mamá se va en taxi. Bueno, ya quiero a llegar. Porque supongo que vendrá a almorzar, ¿no? Claro. ¿Es algo urgente, papá? Porque si es algo urgente... Mire, dígale que en cuanto llegue me llame. Quiero hablar con ella. Porque supongo que irá a llegar alguna hora a su casa, ¿no? Me carga que los deje botados. ¿Tú eres casada? No. Estamos llegando. Ay, gracias a Dios. ¿Puedes hacer el respaldo? Sí, sí. Claro. A su cintura. Va a haber alguien esperándote. No. No conozco a nadie en Chile. La DECO anuncia la llegada del vuelo 4-0-1. Procedente del día de janeiro y son pa' uno. Vuelo 4-0-1. Procedente del día de janeiro y son pa' uno. ¿Qué quieres hacer por el centro? Yo voy a tomar un taxi. No, no te preocupes. Seguramente yo me voy a retardar en la guana. Otro día nos vemos. Como quieras. Bueno. Adiós. Fue un gusto conocerte, Vilma. Igualmente. Suerte. Hasta pronto. Se fue. Lo único que se les ocurre decir es que se fue. Tenían que vigilarla, nada más. Pero no fueron capaces de vigilarla. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Dónde la busco? Les paga por hacer un trabajo. Y ese trabajo consistía en no perderla de vista. Pero no. Ahora yo tengo que informar que mis hombres estaban vigilándola y que la mujer de Bernier escapó. Que se la tragó la tierra. Busca a Omar y dile que voy a estar en el castelo de la lagoa. Después voy para allá. ¿Tomaso? Habla Bruno. Trata de comunicarte con don Casio. Bueno, con quien sea. No quiero tener más problemas. Había que recuperar lo que tenía Bernier. Pero Omar escapó. Bueno, ¿y qué sé yo dónde? No, no puede haber ido tan lejos. No creo que haya salido de río. Sí, tal vez fue a la hacienda. Yo ahora me voy a Porto Alegre. Trata de chequear cada contacto que tenía Bernier. Si le perdemos el rastro, es el fin para todos, ¿entiendes? Bueno, hay que encontrarla donde esté. No puede haberse fumado, ¿no? ¿Vieron? ¡Carlos! ¿Cómo estás? Hola, qué sorpresa. Sí, ¿eh? ¿Esperas a alguien? ¿Y de paseo? Sí, paseando. Qué bien. Te ves muy bien. Gracias. Adiós. Adiós. ¡Ah, su madre! Tenía tanto susto que no vinieras. Supiste lo de tu padre. Sí, vamos diarios. Tenemos mucho que hablar. ¿Te lo llevas? ¿Todo no? Claro, claro. No, no... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Camila, ¿quiere que...? ¿Pero es que llegó mi mamá? Pero Camilita, la compra, mi hijita, porque llévale la fuerza. Ya, no, no, yo mamá, yo se la llevo ya. Ya cualquiera, pero la cosa es que se la lleve. Oye, aquí que reparto soy yo, ¿ah? Oye, pero mamá, dije, no sea mal hermano, pues, ¿por qué? Ay, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué se lo ofrece? Un esquí. Un esquí. Señora Corinita, señora Corinita, ya llegó. ¿La vio pasar? ¿La verdura? Ay, no, no. ¿Qué verdura? Alguna otra cosa, sí, también. ¿La vio? Sí. ¿Dónde va a estar? La vio, señora Corinita, la viajera. ¿Dónde se quedan vivas por ahí, dígame usted? Y con esos pobres niños solos en la casa, oiga. Y después dicen que una habla con un largo más, pues. Porque usted, pues señora Corinita, que ha sido madre cinco veces, dígame usted. ¿Usted dejaría a sus hijos solos? No, 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 no. Claro que no, pues. Porque usted es una señora que sabe llevar su crudo, ¿no es cierto? Ay, bien el caballero, pues. Ese que era el marido. ¡Ay, en una casa, señora Corinita! Y el tan decente que se ve tan caballero. Oiga, ¿dónde está? Tan caballero, fíjese. Tener que venir a quedarse a cuidar esa casa que ella deja abandonada, dígame usted. ¡Ay, qué ejemplo, ¿no? ¡Qué ejemplo para esa pobre hija! ¿No es cierto? ¡Qué rico, mamita! Nosotros nos imaginamos que le iba a pasar súper bien. Bueno, ¿y ustedes no tuvieron ningún problema? No, ¿qué problema? Estuvimos súper bien con Francisco. Bueno, días, señora Leónica. Hola, Jorge. Hola, Camila. ¿Tus compras? ¿Le ayudo ya las más maletas? ¡Ay, gracias! ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias! ¡Qué maravilla llegar a la casa y ser tan bien recibida! ¿Cierto? ¡Ay, Camila, te buscan! ¡Ay, mamá! ¡Chau, Camila! ¡Hasta luego, señora Leónica! ¡Hasta luego! Cuando guste nomás, a sus órdenes, ¿ah? ¡Gracias! ¡Chau! ¡Oye, Fito! ¿Y tú eres tonto o te haces, oye? ¡La rueda de mi ciclo! Para que aprenda. Por mal, hermano. Seguro que la Camila quería hablar conmigo y tú no la dejaste. ¡Pero! ¡Ya, tonto! ¿Pero qué voy a hablar con el Fito, mamá? Si es tan como... Es como inmaduro. Sí, en realidad, ¿no? Ay, hubiera sido el venezolano. Si no es venezolano, mamá. Lo que pasa es que vivieron como cinco años allá. ¡Ah! Y parece que tuvieron que volver porque nada mal, se llaman el clima, algo así. Veo que hicieron progreso y mi ausencia, ¿ah? Por fin se decidió a hablarte. Sí. Ayer estuve acá. Estuve conversando con Francisco. Es tan amoroso, mamá. Tiene una mirada distinta, no sé. Me encanta, me encanta. No se te nota. Oye, ¿y Francisco se fue a clases? Sí. Parece que después iba a hablar con el papá. Vino a buscarte hoy día en la mañana. Yo no le dije nada de tu viaje. Bueno, y se lo hubieras dicho. No necesito pedirle permiso para hacer lo que yo creo que debo hacer. Pero después se enoja y te reta, pues, mamá. Además, yo le dije que tú... que tú habías salido, que ibas a llegar tarde. Yo no le mentí. Bueno, ¿y qué quería? No sé. Dijo que lo llamaras por teléfono. Ah, sí, ¿ah? Que yo lo llamara. Yo no tengo nada que decirle. Que llame él si le interesa tanto. No te enojes tú ahora, por mamá. Es que todo tiene su límite, Camila. Y a tu papá hace tiempo que se le está pasando la mano. ¿Francisco estaba aquí cuando él vino? No. Después de clase parece que le iba a ir a pedir una camioneta prestada. Están planificando un viaje a la cordillera. Pero si es por el fin de semana nomás, papá. Tú nunca usas ninguna camioneta ni el sábado ni el domingo. Además, si querés, te las puedo traer el domingo. En la noche. ¿Con quién vas a ir? Con unos amigos. Dime la verdad, Francisco. ¿O fue tu mamá la que te mandó para que me pidieras las camionetas? Sí, es verdad, papá. La mamá ni siquiera sabe lo del paseo. Lo decidimos antes que ella se fuera. ¿Se fue? ¿A dónde? Bueno, a Brasil. ¿Por qué? ¿Ella no te lo dijo? ¿A Brasil? ¿Así que se mandó a cambiar a Brasil y los dejó solos? Si es por tres días nomás, papá. Se fue el sábado y vuelve hoy. Así que se fue a Brasil, ¿eh? O sea que sigue haciendo lo que se le da la gana. Bueno, ligerito se le va a terminar esa ganga. Se manda a cambiar a Brasil y los deja botados. Y ni siquiera me avisa. Si le hubiera avisado, imagínate el escándalo que me habría armado. Tú sabes, como tu papá. Ay, papá, ¿acaso no pasa viajando a cada rato y no te dice nada? Si por él fuera, las mujeres deberíamos estar amarradas a una pared de la casa. Y ojalá a la pared de la cocina. Sabes, mamá, yo creo que el papá no lo hace a Adria. Lo que pasa es que la abuela Gilda lo educó así. Sí, de eso no me cabe ninguna duda. Mi amorcito, sí. Esos son para usted. ¿Tú? Tome, sí, los dos. Gracias, mermita. Ojalá le gusten. Ya los voy a abrir así. No, 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 no. Cuando llegue Francisco. Ah. Sí, pues, siempre lo han hecho así. Pero quizás Francisco se quede con el papá y quién sabe a qué hora llegue. ¡Ey, Francisco! Es el fin de todo. Tú, Mauro, vas a ir, ¿cierto? Sí. ¿Me tienes que ayudar a convencer al papá? Bueno. Ay, Mónica, ¿te irán a dar permiso a ti? Ay, no sé, porque mis papás quieren ir al paraíso este fin de semana y la abuela se quedaría sola. Claro que la Angie se entretiene en cualquier cosa. Pero es el fin de semana nomás, o sea, volvemos el domingo en la tarde. Ay, puede ser. Voy a pedir permiso. En la montaña. Ay, no me imagino cómo será. Vamos a tener la cordillera para nosotros solos, sin nadie más. Ay, no me imagino cómo será. Ay, no me imagino cómo será. Aquí no te va a molestar nadie. En esta época del año no viene prácticamente nadie hasta aquí, así que podrás quedarte el tiempo que quieras. No hará falta mucho tiempo. Solamente lo necesario para que si saben que vine a Chile no puedan encontrarme. Después me dedicaré a buscar hasta encontrar quién es ese tal Héctor Pereira Gamos. Y ahí hay documentos de mi padre, ¿no? Esto es todo lo que tu padre pensaba entregar. Solo falta la verdadera identidad de ese hombre. Era lo que él iba a averiguar el día que lo asesinaron. ¿Vas a bajar hoy día mismo? Sí. Sí, sí, claro. En la oficina dije que iba a hacer una diligencia, así no regreso a no sospechar. ¿En qué trabajas? En una oficina de un abogado muy importante, Germán Lizárraga. Estudié leyes. Claro que lo que a mí más me interesa son los negocios. ¿Qué negocios tienes? Por el momento, ninguno. Pero tengo más de alguna cosa en vista. Mara, si llevo los documentos a una caja de seguridad para que... No es necesario. Prefiero tenerlos conmigo hasta que los utilice. Aquí estarán seguros. Bueno. Vale mucho dinero eso, ¿no? Para mí vale mucho más que dinero. Te decía algunas provisiones para algunos días. Yo voy a regresar probablemente el fin de semana. Hay un botiquín completo, por si ocurre alguna emergencia, y un par de botellas de whisky para plantar el frío o algún mal pensamiento. Pensaste en todo. Yo siempre pienso en todo, querida Mara. En ese cajón hay un revólver y dos cajas llenas de balas. Es lo que hubiera hecho mi padre, ¿no crees? Probablemente. ¿Con seguridad vendrás el sábado? Sábado o domingo, depende. ¿Por qué? Por nada. Y a saberlo. Dije que iba a ayudarte y voy a hacerlo. Es por el bien de Amos. Creo que llegaremos a ser buenos amigos. Esta vez no voy a decepcionarte. Cuídate solo. Carlos. Ah, tú también, Vilma Ríos. Hasta la próxima semana. Buen viaje. ¿Qué? No, no. ¿Y ustedes cuándo se van? ¿Nosotros el sábado? Sí, como a las once. Oye, Carla, voy a llevar unos amigos, ¿ya? Sí, Carla, sí. Sí, no te preocupes. Ya. Nos vemos el sábado en la mañana. Chao. ¿Oye, hablas con la Claudia? No, con una amiga, la Carla Sarley. Tú no la conoces. Ah, ¿y con la Claudia terminaste? Oye, no hay que ir, ¿ya? Es una amiga. La dueña del refugio es donde vamos a ir. Ah, ¿y la Claudia sabe? A ti te hago la Claudia, parece, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que mi hermanito está planeando un viaje muy raro con unas amigas desconocidas, mamá. Oye, no son desconocidas, ya, son amigas. Lo que pasa es que a mi hermanito le gusta meterse en lo que no le importa. Oye, ya, nada de peleas, ¿ya? Si no estoy peleando, mamá. Lo que pasa es que este hermanito mío se queda en pena de simpatía. Sí, pero no soy intruso. Ah, sí, intruso, ¿eh? Oye, Francisco. No te preocupes, mamá. Es que últimamente tiene unas influencias venezolanas. Qué chévere, chico, qué chévere. Sí, qué chévere, chévere. Espérate nomás que hable con la Claudia y le cuente que vas a ir a hacer un paseo con unas amigas que lo invitaste. Espérate nomás, espérate, mamá. Bueno, ¿y? ¿Vino otra vez? ¿El papá? No, niña. ¿Tú venezolano? Ay, te dije que no es venezolano, mamá. Sí vino, estuvo con Francisco. Ay, es tan amoroso, mamá. Alta, ¿me le dieron permiso? ¿Sí? Sí. Ay, si no, ha sido por la prueba de matemáticas. Me hubiera encantado ir a la cordillera, mamá. ¿El porqué? ¿A la nieve? Pero si ese niño se entume hasta cuando come helado, pues, raro. Voy a ir con un grupo de aquí de la villa, me pidió permiso y yo le di. Así conoce, pues, y descansa, harto que ha trabajado también. Además, en esta época no hay ni nieve. Eso sí. Oiga, ¿está trabajando en un nuevo invento, mi amor? Sí. Un poco improvisado, ¿ah? Todavía me falta el punto de solución. Ah. Creo que va a funcionar. Se trata de una mochila múltiple para que el Porky la lleve para su paseo. Pero si va solo por dos días, Rafa. Al Fito le prestaron una el año pasado. Ah, no. Pero esa es una de esas cualquiera que venden por ahí. Pues, no, esto es algo grande. Por algo el Porky tiene el padre que viene, pues. Ay, la voy a patentar también porque se la van a pagar y a pelear cuando salga al mercado. Ajá. Cómprale una mochila múltiple a su hijo. La mochila que usa el hombre de acción, ¿eh? ¿Qué tal? Ay, Rafa. A usted se le ocurre todo, mi amor. Una cosa que todo, ¿eh? Ay, eh, eh, eh. La señora venezolana me dio estas cajas. Digo que si queríamos más que fuéramos a buscar nomás. Ya, la caja no está nunca de más. Ya, ¿cuántas traigo? Porque tiene la casa llena. No, no, no. Usted no va a ninguna parte, ¿eh? Vamos para adentro. ¿Y por qué? Porque tengo que tomarte unas medidas, pues. ¿Y qué medidas? Bueno, ¿quién no quiere salir a pasear el sábado? Sí, pues. ¿Y piensa ir sin mochila? Ah, no. Ah, padre, te hice un deseo especial. Una cosa fantástica, especial para ti. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, Francisco! ¡Uy, qué rica la camioneta! ¡Uy! ¡Qué rica! ¡Súper! ¡Qué rica! ¡Ah! ¡Perfecta! ¡Oye, a ver, atrás! ¡Ya! ¡No la vamos a hacer adelante! ¡Toma! ¡Esta, la guitarra! ¡La guitarra! ¡Abra! ¡Oye, toma! ¡Oye! ¡Hay que llamar al corte! ¡Oye, muy peligroso el camino! ¡No, nada! ¡En serio! ¡Me ahorro con un aviso! ¡Ya! ¡Ya, Francisco! ¡Ya, lo trae adelante! ¡Eso! ¡Uy, no! ¡No, no! ¡No, déjalo y me adelanto! ¡Oye! ¡Vamos, Francisco! ¡Ya, oye! ¡Hay que llamar al corte! Pero, papá, no parece mochila. No parecerá mochila, pero lo es. ¿No es cierto, Corinita? Es una linda mochila, porque... Se van a reír de mí con esta cosa. ¿Y por qué se van a reír? De envidia, será, po? Mira cuántas cosas caben. A ver. Una mochila es mejor mientras más cosas caben, porque... Papá, ¿qué le inventaste al Porky? Parece marciano. ¡Ya, sa! No ves, si se ríen los otros compañeros, se van a reír, po. ¿Ya se le van a reír? Ya, 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 llegaron, ya, llegaron. Ya, pues, ya, papá. Ya, vamos. ¡Porquí! ¡Porquí! ¡Ya, pues, Porky! ¡Ya, pues, Porky! ¡A la bocina! ¡Apúrate, pues! ¡Ya, pues! Yo te vas a ir acostumbrando y entonces te vas a acordar de mí. Me la quiero sacar. Vaya, acostárselo, déselo a mis años y te ha preguntado nada. Es que me están esperando. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya está bueno, ya, papá! ¡No me puedo ni mover con estas tremendas cosas! ¡Ya, pues, Porky! ¡Ya, pues, Porky! ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es lo que 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 es esa cosa? ¡Adiós, Porky! ¡Gira con mis manos! ¡Tenga, cuidado! ¡No hagas ninguna tosterita! ¡Sácatela, por favor! ¡Sácatela, por favor! ¡Sácatela, por favor! ¡Ya he puesto! ¡Ya, pues, ya está bueno! ¡Ya, pues, ya está bueno! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chao! ¡Aquí no vayan a quedar las bolitas! ¡Vamos, hay que dar solo! ¡Chao! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí no vayan a quedar las bolitas! ¡Aquí no vayan a quedar las bolitas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Y tú conoces a los que vienen? A Francisco. Es amigo de la Carla. Ya. Bueno, yo no soy muy amiga de las amistades de la Carla, pero Francisco es el más simpático que le conozco. ¿Sí? ¿Y qué edad tiene? Unos 20. Bueno, yo lo he visto un par de veces. Me cayó bien. ¿Eh? Sí. Es... simpático. Ya lo vas a conocer. ¿Y los demás? Ahí no tengo idea. Ojalá, ser entretenido, tengo ganas de conocer gente. Oye, ¿la Carla aboneció de mala? No, la Carla es así siempre. Bueno, pero es mi hermana, ¿no? Sí. Oye, Carla, ¿pusiste agua caliente? Conente para mí. Se costaba mucho trabajo, ¿no es cierto? Oye, el refrigerador está apagado. Ah, y que todavía no acendemos el generador. Ah, ya. ¿Y tus amigos a qué hora llegan? No sé. Me muero de ganas conocer a Francisco. La Daniela me habló de él. Así, ¿eh? ¿Y tus papás van a venir? Mis papás se fueron a Bariloche con los siriartes. Ya. Por suerte. Ya va a estar el agua, ¿eh? Tan pesada que te juro que la mataría a veces. Oye, si los amigos de la Carla no vienen, vamos a pasar el fin de semana solas. ¿O hay alguien en los refugios de aquí cerca? No, que yo sepa, no. No creo que venga gente este fin de semana. No creo que venga gente este fin de semana. No creo que venga gente este fin de semana. No creo que venga gente este fin de semana. ¿Qué pasa? 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 ¿Fabiano? Sí, señora. ¿Qué quieres? Me encendió la chimenea. ¿Se te ocurre alguna otra manera de calentar esta casa? ¿Qué pasa? El cuidador podrá también encender la chimenea, ¿no? ¿Viste bien quiénes eran? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué pasa? 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 ¿La señora? ¿Una señora? ¿Qué? 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 No sé, no era una voz conocida, preguntó por ti. Man, qué raro, eh. ¿No sería una escritora que conocí en el avión? Yo le di el número. Una escritora. ¿Eh? ¿Una escritora famosa? No sé. Yo nunca la había escuchado nombrar. ¿Sabes mamá? En el colegio me pasaron varios autores latinoamericanos. ¿Te acuerdas cómo se llamaba más o menos? Vilma Vilma Ríos me parece Vilma Ríos Vilma Ríos Exacto, ese es el nombre con el que aparece en el pasaporte Claro Sí, si no te preocupes Va a estar perfectamente bien aquí Sí, claro En el refugio que fuimos a ver juntos Claro Ahí podrá pasar una temporadita Sí, después la dejamos a la civilización Oye, fíjate Fíjate que quiere averiguar personalmente Quién es verdaderamente Héctor Pereira Ramos No sé por qué tengo la intuición De que en mi libreta de teléfonos no lo va a encontrar Claro No, no, no te preocupes No, para nada No, si todo está bien No, si mira, por el momento nadie tiene idea Que ella está en Chibla y menos la van a relacionar conmigo No, mira, sí Esa gente de Brasil Es tan caro para matones de barro Claro No, si no tienen cómo relacionarme con Mara No, puedes tener la absoluta seguridad Ni sospechan que yo existo No, 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 no No, no. No, no. La vi aquí arriba, señora. ¿Tú le sacaste las balas? ¿Balas? ¿Y las que estaban en las cajas? No, yo estaba afuera, señora. Fabián, cuando Carlos se fue de aquí, dejó ese revólver cargado y esas cajas llenas de balas. Y están vacías. Que yo sepa, no ha entrado nadie más a la casa. Debe haber un error, señora. Yo no he visto a nadie. Y la verdad, señora, ¿por qué le iba a mentir? Yo no he sido. Además, usted no necesita un arma. Yo estoy aquí para protegerla. Ese es mi trabajo y yo lo sé hacer muy bien. El señor Bernier siempre confió en mí. Quisiera poder hacerlo yo también. ¿Dónde habías ido? Estuve vigilando a la gente del otro refugio. Llegaron otros jóvenes en una camioneta. No quise que me vieran todavía. Más gente. Pero Carlos dijo que íbamos a estar solos. Tendríamos que irnos de aquí. Ahora ni siquiera tenemos cómo comunicarnos con él. Usted se puso en su mano, señora. Fabián. Carlos es el hijo de mi marido. ¿En quién más podría confiar? Anda a tratar de averiguar quiénes son. Sí, señora. Y aparte de cocinar, ¿a qué te dedicas? Estudio psicología. ¿Y tú? Periodismo. ¿No se me nota? Claro que sí. En serio. Si tienes toda la cara actriz. A ver, un primer plan. Ya, y tú tenés cara de fresco. Oye, fresco yo. Pero si soy un tipo muy serio. ¿O me has visto reír en algún momento? Te vi conversando con la... Pati se llama, ¿no? ¿Con la Pati? No hay que ver si somos amigos. ¿Por qué? Porque si son amigos solamente no tienes por qué ponerte celosa. ¿O hay algo más? No. De haber no hay, pero yo sé que le gusto. Además, en la camioneta me tomó la mano. Ay, y ahora anda ahí con esa ciútica que no soporto. Bueno, ya está casi todo listo. ¿Sabes que tu hermano está hecho todo un cocinero? Sí. ¿Y cómo en la casa nunca quieres hacer nada? Mira la propaganda que me hace mi hermanita, ¿no? Sí, así vemos. Oye, aquí afuera hay poca leña. Hay que ir a buscar más lejos. Hay unos troncos bien grandes y son pesados. Sí, ya vamos a ir ya. Oye, Mauro, que trabajen ellas también. Tienes tiempo. Nosotros venimos ya a pura trabajar nomás. Sí, no se preocupen. Sí, ya nos vamos a organizar ya. A todos les va a tocar. ¿No es cierto, Porki? Ah, ¿por qué? Todos están ayudando, Carla. Por lo tanto, a ti te va a tocar limpiar la cocina. Oye, esto es tan mal de la cabeza que limpian las chinas esas que trajo Francisco. Por favor, no empieces, Carly. Ay, Daniela, no es la verdad. No te fijaste las fachas que tienen. Yo no veo ninguna diferencia entre ellas y tú. Oye, por favor, tienen diferencia. Tienen diferencia conmigo y contigo también. Ah, mira, Daniela, si no les gusta que se vayan de esta casa porque nadie las invitó. Si hubiera sabido que estaban estas tipas aquí, no venían. Son amigas del Francisco, Pati. ¿Oíste cómo nos miran? Ay, a mí no me importa. Yo lo vine a pasar bien acá. La manerita de pasarlo bien. Yo con esas gallas no voy ni a misa. ¿Continuamos con el almuerzo? Les ayudo. No, no te preocupes, María José. Hoy los culpables de la indigestión seremos nosotros, ¿verdad? Atención, chiquillos. Les voy a hacer una demostración de este modelito de mochaca. La aerodinámica es múltiples. Oye, pero espérate un momento. Esta mochila es única en el mundo de las aerodinámicas. Oye, pero cabréate, po. Si me la rompe, me la paga. Se pasó el Coyote López. ¿Quién es el Coyote López? Mi papá. ¿Y tú, Adrián? ¿Por qué meterte a mis cosas? Bueno, pero si es única en el mundo. Sí, después no te quita. No te quita después, mamá. ¿Y por qué el papá del porquín le hizo el Coyote López? Porque es igual que el Coyote del Correcamino. Que se la pasa inventando cuestiones y nunca le resultan. Le resulta para que lo sepas. Esta sí que es buena idea. La gente pierde mucho tiempo pelando las papas. No me digas que inventaste un aparato para pelar papas. No solamente las pelas, sino que salen limpiecitas. No. Sí, van por una correa transportadora, sí, van y van y van hasta una guillotina que... Las corta. Y después por un tobogancito se van hasta yendo suavemente hasta el sartén, ¿eh? Y tienes papas fritas al instante sin hacer nada porque la máquina lo hace todo. Fantástico. Y puede ser desarmable también. O sea, tú le echas una lavadita después que la usas, la doblas así y a su estuche. ¿Qué tal? Y una cosa que... ¿Ya la inventaste? Bueno, todavía tengo un problema con el sistema de las cuchillas, pero ya voy a encontrar el punto de solución. Ay, Rafa. Me tienes tan orgulloso. Una cosa que tan orgullosa. Bueno, pues ya estoy mucho más orgulloso de tener una mujer como tú. Bueno, yo no soy inventora como tú. Bueno, pero tienes algunas otras gracias. Bueno, ya sales allá. Si tú no hubieras existido, yo te habría inventado. Claro. Seguramente que habría inventado un igual que Sofía López. Ah, Sofía López. Habría sido igualita. Ya, pues, Rafa. Ya, ya, pues. Uy, ya, dígate. ¿Qué quieres que haga? Pues si te diga me dan ganas de regalar un tío. Ya que me pones nerviosa me puedo cortar, pues, Rafa. Es peligroso. Ya, Rafa, pues, de mil. ¿De mil? Ahí, ve ahí en el mueble del comedor. Sí, ya. No, no. No, Rafa, ya. Hola, Ignacio. ¿Qué tal? Pasa. Hola, mi reina. Hola, papá. ¿Cómo ha estado? Bien, ¿y usted? Bien, súper. ¿Y vamos a almorzar? Sí, yo vengo por un momento solamente. Camila, ¿por qué no nos dejas solo un rato con la mamá que tengo que hablar con ella? Vaya. Ya. ¿Y? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Así que tú encuentras muy natural lo que has hecho. Te mandas a cambiar al extranjero y dejas a los niños votados. Así que estoy obligada a darte cuenta de todo lo que yo hago. Son mis hijos y tengo que saber qué es lo que haces con ellos. ¿Cómo que qué hago con ellos? Los niños viven conmigo, la tuición la tengo yo. Sí, por el momento. El juez no me la dio por el momento precisamente. Hay causas que pueden cambiar las cosas. No que yo sepa. Eso lo vamos a ver. Oye, ¿pero cómo te atreves? ¿Cuándo has hecho algo tú por ellos más que tratar de comprarlos con cosas que sabes que yo no puedo darles? ¿Cuándo estás preocupado por lo que piensan, por lo que sienten realmente, por lo que necesitan? Lo que los niños necesitan es una persona responsable que se preocupe de ellos y no alguien que los deja liberados a su propia suerte sin importarle nada. Yo confío en ellos y ellos confían en mí. Por lo tanto, las normas de convivencia en esta casa las dicto yo. Y me parece absolutamente fuera del lugar que ahora vengas a llamarme la atención. ¿Cuándo, dime? ¿Cuándo te has preocupado de ellos? Sí, ¿eh? Así que yo nunca me he preocupado de los niños. Muy bien. De ahora en adelante entonces me voy a empezar a preocupar. Pero ten cuidado porque te advierto que me voy a preocupar mucho y a lo mejor eso mismo te hace perderlos para siempre. No, si no hay nada que hablar. Yo no he venido a discutir contigo porque no me interesa discutir. Vengo a decirte lo que voy a hacer. Y sinceramente esta vez lo voy a hacer. Yo no amenazo, Verónica. Eso métetelo bien en la cabeza. Ya estoy harto de aguantarte que hagas lo que se te dé la gana. No, si puedes seguir haciendo lo que se te dé la gana. Pero sola. Sin mis hijos. ¿Siguen ahí? Sí, señora. Ya están todavía. No creo que puedas seguir encerrada tanto tiempo. Es por su bien, señora. Por algo el señor Bernier siempre confió en mí. porque yo siento el peligro y sé tomar las precauciones. Deberás seguir escondida. Es obvio. No tengo otra alternativa, ¿no? ¿Necesitas algo? No, señora. Solo que... Usted dijo que pensaba mandar las cosas del señor Bernier cuando viniera el joven Carlos. Sí. Si sigue llegando gente entonces está poniendo cada vez más peligroso. Ahora me puedes dejar sola, por favor. Bueno, si quiere yo puedo guardarlos y encontrar un lugar seguro donde... Fabián, voy a tomar una ducha. ¿Te puedes retirar? Sí, señora. No, 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 no. Ya, no le hagáis caso, Pati. Vive tu vida. Entonces, ¿para qué me invitó, pues? A lo mejor lo hizo para que sufriera. Oye. Mira, Pati, ven. En esa cabaña parece que hay gente. ¿Viste? A lo mejor hay unos chiquillos mejores que estos. Vamos, loquita. ¿Tengo un hambre? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oiga, pero si hoy es sábado, tengo que ir temprano a la discoteca. Pero son las cuatro y media, nadie va a estar bailando hasta ahora. ¿Qué pasa? 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 ¿Está bien? ¿Dónde te habías metido? No te pedí que vigilaras Sí, señora Estaba... Estaba afuera vigilando justamente para que no se acercaran esos jóvenes ¿Se le ofrece algo? Estaba pensando, Fabián Creo que tenemos que encontrar un buen escondite Por lo menos hasta que llegue Carlos Si ese maletín cae en otras manos va a ser el fin de todo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegará atrás la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de que odiar En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegará atrás la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegará atrás la montaña con el sol Llegará atrás la montaña con el sol Llegará atrás la montaña con el sol Llegará atrás la montaña con el sol